Mérida, 26 grados dólar, 18.95 dólar barra euro, 21 euros con 77 foto, arroba televisa Puebla, Puebla. Un joven fue asesinado a balazos atrás de la de la Universidad Iberoamericana Puebla. Presuntos sicarios perpetraron un ataque a tiros en una zona de food trucks. La víctima en el ataque sería un empleado de uno de los puestos de comida del lugar. El Sol de Puebla reporta que hay otro herido que se encuentra grave. ¿No ves estudiante Bacto? ¿No ves estudiante Bacto?